RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Ocho de la mañana, catorce minutos, Rafael. Hoy es tres de septiembre, día de la Alborada General de San Pacho, que da inicio a las festividades aquí en nuestro capital del departamento. Esa es la previa de toda esta fiesta que se puede venir en Quildo. Usted sabe que San Pacho tiene algo particular y es que, como yo siempre lo digo, nos une a los pobres con los que se las dan de rico. Pero eso es una camaradería de la mejor camaradería que yo he visto en mi vida, porque ahí se olvida todo el mundo, esos que la dan de disparados, se olvidan de que son de disparados y toman cualquier cosa. Y nos olvidamos de las diferencias políticas. Exactamente. Nos olvidamos de todo, absolutamente de todo. Esa es la capacidad que tiene nuestro patrono San Francisco de Asís. Sí, señor. Para ello hemos hecho contacto a esta hora de la mañana, ocho de la mañana, quince minutos, con el presidente de la Fundación San Francisco de Asís, el doctor Ramón Cuesta, con quien vamos a dialogar sobre los preparativos que tiene la Fundación para este acto del día de hoy. Ramón, buenos días y bienvenido a RTV Noticias. Muy buenos días, Lucho y Rafael Galeano, y toda la comunidad. Muchas gracias por permitirme, pues, dirigirme a toda la comunidad para informar sobre las actividades y especialmente la albora general. A ver, presidente, para iniciar, el recorrido de hoy, por obvias situaciones y circunstancias, tiene alteraciones por los trabajos que se vienen haciendo aquí en Quibdó, de pavimentación, de alcantarillado. Entonces, para iniciar, contémosles a nuestros televidentes cuáles son esas variaciones y qué deben hacer. Bueno, como usted lo está manifestando, el efecto sí hay algunas variaciones en el recorrido y en la concentración del personal que va a participar en el barajero general. Esta vez, este año, nos concentraremos en el parque Manuel Mosquera Garcés. Manuel Mosquera Garcés salimos de la carrera primera por la calle 30 hasta la carrera tercera. Llegamos hasta la calle 24 en la esquina del Banco Agrario, cruzamos para Yesca Grande hasta llegar a la carrera novena. De la carrera novena, llegamos hasta la calle 30, bajamos por la bomba de Acto García y cogemos la calle 31 para terminar el recorrido en el parque Manuel Mosquera Garcés. Ese es el recorrido que tenemos para el día de hoy. Lo que quiere decir es que vamos a tener un recorrido mucho más sencillo. Sí, vamos a tener un recorrido similar al recorrido del 20 de septiembre, que es la Ruta Institucional Franciscana. Ese tiene más o menos unos 3.5 kilómetros de recorrido que creemos que es más que suficiente para nosotros recorrerlo con alegría, con música, con chirimía, mostrando toda esa cultura. Y creemos que recorre las principales calles y que la gente nos pueda acompañar sin ninguna dificultad, porque no van a entrar a los barrios. Ramón, algunos barrios en su alboradita salieron, hicieron su recorrido de 9 de la noche a 11. ¿La alborada general se mantiene en lo tradicional de las 12 o se corre el horario también? No, no, se mantiene en su horario tradicional. Por eso nos congregaremos en el Parque Manuel Mosquera Garcés a partir de las 8 de la noche, en donde vamos a realizar algunas actividades culturales con grupos de danza, grupos de chirimía, teatro. Y nos concentraremos allí hasta las 12 de la noche, donde salimos. Pero en cada uno de los barrios se van a congregar y a las 12 en punto, todos los barrios salen con destino al Parque Manuel Mosquera Garcés para concentrarnos allí a hacer las actividades culturales, la batida de bandera, las palabras, la oración o reflexión de nuestro párroco de la Catedral San Francisco de Asís para partir por el recorrido, por la ruta institucional franciscana de nuestra Alborada General. Presidente, buenos días. ¿Por qué de pronto no visitar los barrios como se hacía antes con la Alborada General que vi que, lo ha dicho usted, lo han cortado? ¿Qué pasó ahí de pronto? ¿Por qué esta decisión? Bueno, Rafael, nosotros tenemos que siempre ir pensando en el bienestar de toda la comunidad y garantizar la asistencia a los diferentes eventos. Quito es una ciudad y tenemos que ya ir pensando en hacer las actividades de todos los eventos como ciudad. Creemos que este recorrido de 3.5 kilómetros, donde recorre las principales calles de la ciudad, es más que representativo para dar inicio o hacer un preámbulo de nuestra fiesta franciscana como patrimonio cultural de la humanidad. Yo pienso que no es la cantidad de kilómetros que recorramos, sino la calidad en cuanto al número mismo y las vías que se recorren. Entonces, creemos que esta ruta representa un recorrido que representa las fiestas de San Pacho. Amén de que en los días que le corresponde a cada barrio, pues recorreremos también, llegaremos a cada uno de los barrios. Entonces, creemos que es más que suficiente lo que vamos a hacer en el día de hoy. Ramón, la Fundación se ha beneficiado, por decirlo así entre comillas, por los recursos de telefonía que le aportan a la fiesta franciscana. ¿Qué va a pasar este año que tengamos entendido que hay recortes en este tema? Bueno, mire, las manifestaciones que son declaradas patrimonio cultural de la humanidad tienen un reconocimiento económico por el gobierno. Y ese reconocimiento es a través de la telefonía móvil con los recursos que se recolectan. Pero esos recursos que se recolectan, que tienen que ver con cultura, que es el 50%, nosotros pensábamos que es para hacer las fiestas, pero ese es para desarrollar o ejecutar un plan de salvaguardia. Desafortunadamente, los recursos están bajando porque ya no estamos utilizando el celular para llamadas, sino que estamos utilizando mensajes de texto y de voz que esos no están grabados. Entonces, los recursos cada año están bajando. Entonces, es una alerta que nos están haciendo porque nosotros tenemos que seguir conservando su fiesta como lo hacíamos en otra hora y buscar otras opciones como en su efecto lo estamos haciendo. Ese reconocimiento como patrimonio de la humanidad, lo que hace es generar confianza a nivel nacional y a nivel internacional para nosotros poder gastar recursos a través de proyectos, pero que esos proyectos no salen de la noche a la mañana, sino que es todo un proceso. Entonces, nosotros creemos que con el tiempo que tiene ya la manifestación de haberse declarado patrimonio de la humanidad, ya se ha visibilizado y hay muchas personas interesadas en todos estos procesos. Pero entonces, nos toca también hacer la parte organizativa de dar a conocer cuál es el impacto social y económico que tenemos de la fiesta para no tener dificultades para un futuro. Y ya hemos comenzado este proceso que fue con el diplomado de valoración de los activos culturales del Chocó relacionados con las fiestas de San Pacho para nosotros poder identificar cuáles son esos activos que están participando en la fiesta y quiénes están beneficiando y cuáles son esos empresarios que están participando con los productos tradicionales. Entonces, nosotros creemos que se está haciendo un trabajo previendo, Lucho, lo que usted está manifestando frente a los recursos, porque los recursos cada vez están bajando más y tenemos que buscar otras alternativas y también buscar otra forma organizacional de la fundación para que sea autosuficiente y no tengamos ninguna dificultad en nuestro futuro. Presidente, la otra dificultad es, por decir algo, el barrio Kennedy hoy, en la calle 33, que pues se tiene el proceso de alcantarillado en el corte que se hace por la 33 para bajar al barrio Tomás Pérez en ese recorrido de las festividades. De pronto, les habla a ustedes con la empresa EPI a ver si para la época que ya sale el recorrido de los disfraces con el barrio Tomás Pérez ya esto estaría organizado para que no haya ningún inconveniente cuando vaya el disfraz y toda la gente con los diferentes cachés. Bueno, sí, señores. Nosotros no hemos publicado la ruta franciscana precisamente esperando la decisión de ellos. Ya nosotros nos hemos reunido dos veces con ellos y con la administración municipal y nos han garantizado pues de que para la fecha no vamos a tener dificultad a partir del 21 de septiembre. Pero nosotros estamos dando un margen de espera. Creo que en esta semana nos estarán definiendo la ruta porque si sigue con esa dificultad el Kennedy pues tendríamos que buscar otra alternativa y no queremos privar al barrio Kennedy pues de que el recorrido de los diferentes disfraces pase por la calle 33. Entonces esperemos a ver que esta semana ellos nos estarán definiendo y aspiramos y somos muy optimistas de que la ruta no se va a modificar en el recorrido de los barrios. Abre, presidente. Se ha conocido a través de la Junta del Barrio La Yesca Grande una decisión de no participar este año en las festividades y de no participar con Caché porque ellos tienen una queja pues por la premación del año anterior. A escasos de 20 y algo días ¿hay posibilidad de que ese tema se solucione entre la Junta Central y entre la Junta del Barrio La Yesca Grande para que ellos puedan salir con sus Caché o es un tema que definitivamente está sellado ya? No, no. Nosotros a través del diálogo se pueden lograr muchas cosas. Ellos tenían unas inquietudes que son muy valederas y que se tienen que tener en cuenta para fortalecer nuestra fiesta y ya a través del diálogo que hemos tenido con ellos ya han participado en los diferentes eventos que hemos programado ellos van a participar. Lo que nos han garantizado es que no van a sacar ese colorido que sacan anteriormente precisamente por las mismas dificultades que se presentaron por falta de diálogo para hacer las claridades. Pero si van a sacar sus comparsas lógicamente pues no como ellos lo hacen normalmente pero yo sé que ellos van a dar también una sorpresa frente a la participación porque no podemos desconocer y olvidar de que el barrio en Yesca Grande fue donde se pues realizó la fiesta de San Pacho ese barrio es histórico con relación a la fiesta entonces yo creo que esos malos entendidos se solucionan con diálogo y en su efecto lo hemos hecho con la presidenta con la junta y con algunos habitantes y han entendido que tanto ellos como nosotros como la organización tenemos razón entonces vamos a esperar que ellos nos manden unas inquietudes que tienen para el fortalecimiento de nuestras fiestas y que lo que hemos hablado muchas de ellas son muy válidas para tenerlas en cuenta. O sea que si hay posibilidad de que se pueda alterar esta decisión. No, claro que sí, ya me han dicho es decir no van a salir pues con de punto con el número de comparsa que sale con todo ese colorido pero sí van a hacer el esfuerzo y los compromisos que hemos adquirido mutuamente es de fortalecer la fiesta porque la fiesta es de todo y la fiesta de San Pacho es un patrimonio que nos une y tenemos que seguir valorando y aplicar todos esos valores que nos ha dejado nuestro cerástico de asis. Ramón la inscripción de las entidades para el día 20 de septiembre que es el día de apertura ¿cómo va? ¿tiene ya fecha de caducidad o hay inscripciones abiertas todavía? No, estamos lo prolongamos hasta el 6 hasta el viernes 6 aquí la gente le gusta siempre para los últimos afortunadamente nosotros creemos que al 6 ya cerramos y desafortunadamente quien no se inscriba así tenga los cachés no puede participar porque tenemos que valorar y tenemos que pues darle la importancia a nuestra fiesta en cuanto a la organización así como lo cumplen en otras circunstancias en otras eventas pues también creo que las fiestas de San Pacho creo que se merece también esa organización y ese respeto frente a las normas que se establezcan para beneficio y para fortalecer nuestra cultura Presidente se viene una temporada de elecciones y las fiestas no son ajenas a las temporadas políticas aquí en el Chocó ¿qué recomendación tiene la fundación para de pronto los candidatos que tiran mucha camiseta al ruedo ¿tienen alguna alguna recomendación para que no se vea tan horrorosa esa cantidad de camisetas? Claro que sí hemos venido a hablar con los presidentes frente a eso y con algunos pues candidatos unos representantes de candidatos de que y le hemos hecho mucha claridad la fiesta es una fiesta del pueblo es una fiesta que si no es política pues tampoco puede ser religiosa y es de gobierno pero a todos lo necesitamos y todos tenemos que también actuar con mucha discrecionalidad para afectar nuestro patrimonio entonces los barrios ellos no podrán permitir pues esa camiseta en comparsa porque también nos afecta a ellos en cuanto a la calificación de su organización entonces nosotros aspiramos que así como se han hecho en años anteriores en épocas de política que los políticos han respetado nuestra organización nuestra fiesta pues lo hagan lo hagan esta vez también ellos pueden participar con sus comparsas pero que no le metan esa cuestión política porque no es conveniente ya hemos escuchado a nivel nacional alguna observación que han hecho algunos medios por la participación de algunos candidatos que no respetan las normas establecidas por la organización y es lo que hace empañar la organización de la misma entonces aspiramos que todos nuestros candidatos que a todos los respetamos pues que también que respeten la fiesta y que por favor no nos vayan a hacer ese año estar que le digan a los seguidores que son los que algunos que son muy cercos en nuestros procesos y los que lo pueden hacer de maldad que no lo hagan que no nos perjudiquen la fiesta y que sea un derroche de cultura de caché y sobre todo que una fiesta que es en homenaje a la principal fuente hídrica que tenemos en el departamento del Chucopo nuestro río Atrato y que todo lo que hagamos sea en beneficio de él y para visibilizar y para llevar un mensaje de conservación de la vida la vida es agua y nuestro santo patrono San Francisco de Asís es el patrono de la economía y el medio ambiente entonces hagamosle honor a nuestro santo patrono San Francisco de Asís Presidente una pregunta inedudible y que generalmente causa polémica antes de las festividades el concierto del 20 de septiembre bueno yo quiero manifestar el concierto del 20 yo no quiero que nos evalúen por un concierto aunque si es necesario San Paco tiene una programación en mi específica en donde participación y que los recursos que nosotros conseguimos es para cada nuestro evento no tenemos eventos específicamente para conciertos pero estamos haciendo un esfuerzo enorme para que participen queremos hacer un concierto que el 80% de los participantes sean de la región sean regionales y traer un artista pues como invitado especial para que venga a nuestra a compartir con nosotros entonces en este momentico desafortunadamente no tenemos los recursos para el concierto el Ministerio de Cultura nos está apoyando con un porcentaje que no pues no no representa como partidario de la región de la región estamos hablando con el Secretario de Cultura Departamental que está muy interesado de los recursos de estampilla nos puede darnos recursos y con la Fundación Actua nos está también apoyando para que nosotros podamos hacer una sumatoria de esos recursos para poder traer y hacer un concierto que todos queremos lo importante para nosotros es que queremos dar la participación a nuestros artistas regionales Presidente muchas gracias por atendernos a esta hora de la mañana le deseamos hombre mucha suerte que les vaya muy bien en el recorrido de hoy en la noche porque es la apertura de las festividades y a la gente pedirle también un buen comportamiento hoy a partir de las 10 de la noche que es cuando empiezan a reunirse los barrios en el parque esta vez Manuel Mosquera Garcés le solicitamos Presidente se nos mantenga en línea un segundito ¿yo? ok 8 de la mañana 32 33 minutos Álvaro vamos a un pequeño corte el 3 de septiembre sale la alborada ven y disfruta de la noche cultural franciscana con la participación de agrupaciones culturales a partir de las 9 de la noche lugar Parque Manuel Mosquera Garcés y a la media noche al son de la chirimía anunciemos a Colombia y el mundo que San Pacho 2019 está por comenzar organiza Fundación Fiestas Franciscanas de Quibdó apoyan Gobernación del Chocó Alcaldía de Quibdó y Aguardiente Platino de Luz sin Azúcar San Pacho un patrimonio que nos une San Pacho un patrimonio que nos une vota por Ari Piñérez a la Alcaldía de Quibdó 2020-2023 porque la historia la escribimos todos Ari Piñérez tu alcalde Ari Piñérez el alcalde de Quibdó Ari Piñérez partido de la U cuento con vos Ari Piñérez el alcalde de Quibdó Ari Piñérez partido de la U cuento con vos y saben por qué Ari Piñérez al azar debe ser el alcalde de Quibdó porque la historia la escribimos todos la historia la escribimos todos la historia la escribimos todos ¿con quién? con Ari Piñérez porque la historia la escribimos todos la historia la escribimos todos la historia la escribimos todos ¿con quién? con Ari Piñérez Ari Piñérez el alcalde de Quibdó Ari Piñérez partido de la U cuento con vos Ari Piñérez El alcalde de Quibdó, Ari Piñérez, partido de la U, cuento con vos. J Familia, por un alcalde ideal, la mejor opción, Ari Piñérez Salazar. Contigo, conmigo, con vos, con vos, Ari Piñérez, por una nueva historia para Quibdó. Oportunidades, juventud, la mujer, serán nuestros pilares. El desempleo tiene que disminuir, violencia, erradicarla, mejor calidad de vida para todos. Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí les saludo a Carlitos de Arano, parqueo del Deportivo Pasto. Haciéndole la invitación a que conozcan la propuesta a la asamblea departamental de Chocó de mi hermano Carlos Eduardo García Flores, del Partido Verde, número 54. Vamos todos allá. Dios los bendiga. Mi nombre es Jesús Alberto Ramírez Álvarez, pues yo invito a la comunidad certegueña a que se sume a la unidad, porque el candidato designado por la unidad presenta una propuesta muy atractiva para mejorar el desarrollo de nuestro pueblo. Propuestas que van encaminadas hacia la problemática que enfrentamos hoy, especialmente el desempleo.